Nicaragua Tan absurdas y durdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora en la noche A las 6 con 39 minutos en una nueva edición de Noticias Live Correspondiente a hoy miércoles 18 de septiembre del año 2019 Es un placer saludarles, les acompaña Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con las informaciones correspondientes a este día El día de hoy, el gobierno de Nicaragua una vez más ha rechazado Y desconoce a la comisión de alto nivel creada por la Organización de Estados Americanos Así lo dio a conocer el representante del gobierno ante el Consejo Permanente de este organismo Darío Noticias Este miércoles una vez más el régimen de Daniel Ortega ha reiterado la prohibición del ingreso De la comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA Nicaragua reitera que no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión Que no haya sido solicitada por el gobierno de Nicaragua Ni cuente con su anuencia Por su existencia no genera ningún efecto vinculante Y es de nulidad absoluta para nuestro país Expresamos que desconoceremos cualquier intento de otro gobierno o de esta organización De adjudicarse la facultad de tutelar y ejecutar acciones injerencistas en contra de la República de Nicaragua Para el defensor de derechos humanos, Marcos Carmona La decisión del gobierno de Daniel Ortega solo genera el cierre de los pocos espacios democráticos Que aún quedan en Nicaragua Nosotros como CPDH lamentamos esa decisión desafortunada de parte del gobierno Y decimos que es desafortunada porque se están cerrando cada día más los espacios democráticos Los pocos que existen en el país Definitivamente que con esta actitud, con esta posición de transigencia No contribuye en nada positivo para resolver la crisis de nuestro país De acuerdo a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, Vilma Núñez La comunidad internacional debe ser más fuerte Ante la intransigencia y falta de voluntad del mandatario nicaragüense Para encontrar una solución a la crisis que atraviesa el país Que se pongan en el lugar de nosotros Que estamos prácticamente enfrentando una situación de asperio y de persecución De manera permanente O sea que la cosa las pone cada día más difícil Una muestra de intransigencia, una muestra de falta de voluntad Gonzalo Conque, jefe del gabinete del secretario general de la OEA A quien el gobierno negó la entrada al país junto a la comisión de alto nivel Señaló a la cadena CNN que Nicaragua necesita justicia, democracia y derechos humanos La presión evidentemente en todas estas actividades diplomáticas internacionales juega un rol Tiene que jugarlo y está bien que así sea Pero al mismo tiempo este tipo de decisiones Como las del fin de semana pasado de cerrar la puerta a la comisión No solo lesionan lo multilateral, terminan lesionando las relaciones bilaterales Porque efectivamente cerrarle la puerta a estos países implica una actitud poco amistosa para con ellos ¿Cómo se sigue? Los conceptos los poníamos sobre la mesa y los compartíamos hace un rato y estábamos de acuerdo Nicaragua necesita democracia, necesita paz, necesita justicia, necesita derechos humanos En Nicaragua para Voces en Libertad Informó Francisco Torres Darío Noticias Gracias por continuar informándose con nosotros Por su parte la comisión de alto nivel creada por la OEA ha dado un ultimátum al gobierno de Daniel Ortega Para que permita el ingreso de la misma al país Así lo han hecho saber a través de una declaración en nombre de los cinco estados miembros Que conforman esta comisión de la OEA sobre Nicaragua Entre ellos Argentina, Canadá, Jamaica, Paraguay y Estados Unidos La declaración que está en pantalla señala que el pasado fin de semana Mientras se preparaban para viajar a Managua Con el objeto de cumplir con el mandato encomendado por la Asamblea General de la Organización En su 49º periodo ordinario de sesiones Los cinco miembros de la comisión de la OEA sobre Nicaragua Y el personal de la organización que los acompañaba Incluido el jefe de gabinete del secretario general Fueron informados por el gobierno de Nicaragua que se les había prohibido ingresar a dicho país Los miembros de la comisión condenan esta desafortunada decisión del gobierno de Nicaragua De prohibir su entrada a este país Asimismo, la comisión toma nota de la decisión del gobierno nicaragüense De divulgar los detalles personales de los vuelos de los miembros de la comisión Lo que representa una flagrante falta de cortesía La comisión fue creada por la Asamblea General de la OEA en junio de este año Para llevar a cabo esfuerzos diplomáticos al más alto nivel Con el objetivo de buscar una solución pacífica y efectiva a la crisis en Nicaragua La comisión reitera su compromiso en emposos de cumplir En este caso su mandato y trabajar con todas las partes interesadas Para encontrar una solución a la situación en Nicaragua A través de un proceso de diálogo genuino e inclusivo La comisión también hace un llamado al gobierno de Nicaragua Para que reconsidere su posición y otorgue acceso a los miembros de la comisión A fin de que ellos se puedan cumplir con su importante mandato En nombre de todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos Y por último señala la declaración Que el compromiso constructivo del gobierno de Nicaragua con la comisión En el marco de un futuro proceso de diálogo serán elementos críticos En la evaluación colectiva de la situación E informarán de las decisiones futuras En virtud de la Carta Democrática Interamericana Y por otra parte hoy por la tarde La oposición nicaragüense articulada a través de la Unidad Nacional Azul y Blanco La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Y también en este caso En este caso la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua Anunciaron que el próximo sábado 21 de septiembre Estarán realizando una marcha en la ciudad de Managua A continuación los detalles Comisionado General Olivia Hernández Salguera Jefe de Seguridad Pública Comisionado General Irma Auxiliadora Reyes Sandoval Jefe de la Dirección de Seguridad del Tránsito Policía Nacional Señores comisionados Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter ciudadano Para hacer de su conocimiento que haremos ejercicio de nuestro derecho legítimo Movilizarnos y manifestarnos En la ciudad de Managua el día sábado 21 de septiembre Del corriente a la 11 AM Dicha movilización tendrá como punto de llegada a la rotonda de la Centroamérica Y tendrá como punto de partida las siguientes cuatro localidades Número 1 Frente al edificio Movistar Carretera Masaya Número 2 Frente a la Lotería Nacional Número 3 Frente al edificio Pelas Carretera Masaya Número 4 Frente a la Plaza Vistana de la Colonia Centroamérica Se adjunta Croquis de la Ruta Por tal razón y de conformidad Por lo establecido en el artículo 54 de nuestra Constitución Política Y en los artículos 7 y 17 de la Ley 872 Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de la Seguridad Social de la Policía Nacional Hacemos un llamado a la población nicaragüense a ejercer nuestros derechos constitucionales De movilización y reunión pacífica en primer lugar Para rendir homenaje a la vida de Max Romero Joven adolescente asesinado por la dictadura el 23 de septiembre de 2018 Dos Exigir el cese a la represión y el asesinato de campesinos en la zona norte del país Tres Exigir la liberación de más de 120 presos políticos Incluyendo a María Guadalupe Ruiz Tricelli Única presa política mujer Cuatro Exigir el retorno con garantías de todos los exiliados políticos Darío Noticias Gracias por seguirse informando Este miércoles 18 de septiembre en San José de Costa Rica El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos El doctor Álvaro Leiva Presentó un informe para En este caso Evadir o Enfrentar las acusaciones que han hecho Otros miembros de la misma organización desde acá de Nicaragua Que lo acusan de haber recibido Más de 400 mil dólares Darío Noticias Los operadores políticos del régimen Ortega Murillo No es más que una conspiración De parte del mismo régimen En contra de la ANPDH Y de la persona como defensor de derechos humanos Aquí no solamente se calumnió Se injurió Se difamó Al doctor Álvaro Leiva Sánchez Y a la ANPDH Sino que también cometieron otros delitos Tales como falsificación de documentos Uso de documentos falsos Y otros delitos susceptarios Sobre todo Las cuales Mi persona Se reserva el derecho De ejercer La acción penal correspondiente En contra De estos malos hijos de Nicaragua Hoy se ha desenmascarado Al régimen Ortega Murillo Y a sus operadores De todas las injurias Calumnias Difamaciones Del que fui objeto yo Como defensor de derechos humanos Y la organización que yo represento Como es la Asociación Nicaragüense Pro Derecho Humano Pero sobre todo Las víctimas De la crisis de violaciones de derechos humanos Nuestros mártires Nuestros encarcelados Nuestros desaparecidos Hoy Simplemente brilló La justicia y la verdad Al desenmascarar Con objetividad Con documentos en mano Con medios de prueba La verdad Que merece nuestro pueblo Darío Noticias Recuerde que este y otros contenidos Informativos Usted puede encontrarlo En nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Seguimos informando Y hoy Tras la persecución Que paramilitares Dieron al politólogo Félix Maradiaga Posteriormente Este dio declaraciones A la prensa nacional Asegurando Que este escenario Es lo que él esperaba Tras el regreso Del exilio Darío Noticias Yo estoy Espiritual Y mentalmente preparado Para esto Sabíamos que este era un escenario Que se podía dar Y lamentablemente Se dio el día de hoy En el cual ya sufrimos El primer acto De amenaza armada Desde que yo ingresé Al aeropuerto internacional De Managua Decidí Estar Digamos En unas ciertas Medias de seguridad Y esta mañana Fue mi primer Digamos Acto público Al salir De la zona de seguridad Y tratar de estar En un canal de televisión local Donde estuvimos Por aproximadamente Cuarenta minutos Y pues La primera manifestación Pública Fue recibida Con este acto De hostilidad De amenaza Y claramente Demostrando De que hay personas Que tienen su corazón Envenenado Digamos De odio Yo estoy Muy lleno de fe Y estoy con mucha serenidad Pero obviamente También estoy en la obligación De denunciar esto Y no es porque Estén amenazando A Félix O a cualquier Otra persona De nuestro equipo Sino porque Ningún nicaragüense Debería estar En esta situación Ustedes mismos Que acaban de ingresar A este lugar Pudieron confirmar Las personas Que están Firmando también Detrás de cámara Pueden confirmar Que lo que digo Es cierto Las inmediaciones De acá Del lugar Donde estamos Están rodeadas Por estos fanáticos Paramilitares Y ustedes Lo pueden ver Con sus propios ojos Darío Noticias Gracias por seguir Informándose A las 6 de la tarde Con 52 minutos Tras los ataques Perpetrados En contra De Aníbal Toruño Director De Radio Darío Del comentarista Político Jaime Arellano Y de Félix Maradiaga Politólogo 13 de ellos Que han regresado Del exilio La doctora Vilma Núñez Asegura Que no hay condiciones Para regresar Al país De parte De los exiliados Darío Noticias Casualmente Donde están Donde están Donde están las condiciones Que dice Que habían Para que regresaran Ya viste Vino Aníbal Toruño Y prácticamente Casi matan A sus acompañantes Cuando llegó A León A visitar Su casa Y su radio Y ahora Ya viste Es lo que le pasó A Félix Maradiaga Entonces Y a todos Los que no No lo hacen Tan público Y eso Por ejemplo Los hermanos De Tania Muñoz Están siendo Prácticamente Que regresaron De donde estaban Escondidos No se habían ido Ya prácticamente Como están Visibles En su casa Ya están Pero nosotros Esperamos Que Daniel Ortega No logre Su objetivo De instalar La violencia Como método De lucha Él tiene Instalada La violencia Como único Método Para permanecer En el poder Nosotros No vamos A instalar La violencia Para defenderlo Va a la marcha Darío Noticias Por último Tras la negativa Del gobierno De no permitir El ingreso Al país De la comisión De la OEA La incógnita Es Que debe hacer Este organismo Para convencer A Daniel Ortega De permitir El ingreso De esta comisión Conformada Por cinco estados Miembros De la OEA La respuesta A continuación Con Gonzalo Conque Jefe de Gabinete Del secretario General De este organismo Ante el periodista Fernando del Rincón En el programa Conclusiones De la cadena CNN Darío Noticias Claro Por supuesto La pregunta Aquí es Gonzalo Cómo continuar Con esta labor Cómo Cómo Lograr Que se abra Esa puerta Me imaginaba yo Y decía Bueno Si la OEA Es una cosa Pero ya cuando Por ejemplo Hay una expresión Por parte de Argentina O hay una expresión Ya por parte de Paraguay A lo que me refiero Cuando ya los países Empiezan a manifestarse De acuerdo a los hechos En la situación del país Como se hizo con Venezuela ¿Crees que esto Ejerza más presión Definitivamente Para que logra Abrirse esa puerta Y pueda entrar La OEA? La expresión Evidentemente En todas estas Actividades diplomáticas Internacionales Juega un rol Tiene que jugarlo Y está bien que así sea Pero al mismo tiempo Este tipo de decisiones Como las del Fin de semana pasado De cerrar la puerta A la comisión No solo lesionan Lo multilateral Terminan lesionando Las relaciones bilaterales Porque efectivamente Cerrarle la puerta A estos países Implica una Actitud poco amistosa Para con ellos ¿Cómo se sigue? Los conceptos Los poníamos sobre la mesa Y los compartíamos Hace un rato Y estábamos de acuerdo Nicaragua necesita Democracia Necesita paz Necesita justicia Necesita derechos humanos ¿Cómo se desagrega eso? ¿O se desagrega En elecciones libres Justas y transparentes Luego de una reforma electoral En cese de la represión Liberación de todos Los presos políticos Esclarecimiento De lo sucedido Y de los crímenes Y para ello Se necesita conversar Tiene que ser evidentemente Una solución Entre nicaragüenses Pero con la apoyatura En este caso Del sistema interamericano En su conjunto Porque por lo visto Hasta ahora El terreno En Nicaragua Claramente No está nivelado Y tenemos una situación En la que el gobierno Ha realmente Ido mucho más allá De lo aceptable En todo lo que tiene Que ver con estas variables Que hacen a los valores Y principios Que hay que respetar Para hacer una democracia Dentro del sistema interamericano De lo que estoy seguro De lo que estoy seguro Y sé que la tarea Es bien difícil Es que los países De la comisión Van a continuar Intentando cumplir Con su cometido Y sin duda lo harán Y tienen este mandato Por parte de la asamblea general De presentar un informe A los 75 días De creación de la comisión Este informe Debe ser presentado A inicios Mediados Del mes de noviembre Esos países Van a seguir trabajando La Secretaría General Con el secretario Almagro a la cabeza Y los equipos Correspondientes Vamos a seguir trabajando Para intentar Convencer Y Trabajar en el sentido De recuperar Todos los valores Democráticos Que son necesarios Para Nicaragua De esta forma Llegamos al final De esta edición De Noticias Live Correspondiente A hoy miércoles 18 de septiembre Ha sido un placer Haber estado con ustedes Los esperamos Mañana Siempre En punto De las 6 de la tarde Recuerde Que este Y otros materiales Informativos Usted los encuentra En nuestro sitio web www.radiodarío893.com Saludos Para cada uno De ustedes Quienes han reportado Sintonía El día de hoy Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias